Soy del estado de México nacido y bautizado de una madre guerrerense y de un padre michoacano con orgullo aquí les canto a mis tres lindos estados Por mi tierra mexiquense que lindas son sus muchachas por vejucos y lubianos de jupilco y otzoloapan pero tengo mi amorcito allá por Zacasonapan Y es la victoria primo ¡Y échale el paisano! ¡Ay qué lindo es Michoacán! De Zitacuaro a Huetamo Con amigos de verdad Si se antoja echarse un trago Con bucanas o charanda Como mi Juan Colorado ¡Y puro Michoacán! Por los pueblos de Guerrero Como me gusta pasear Desde Igual hasta Acapulco Chilpancingo capital Clapehual, Altamirano Y Coyuca de Catalán Y como se dice en Arcelio ¡Oiga! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 Te miramos la mano, te quiero subir el corazón ¡Ya! ¡Aplausos y la plaza para las personas! ¡Y si te invitan! ¡Ahora que... ¡Gracias! Son las desgraciaciones de muerte de todos sus hijos, de parte de todas sus hijas ¡Estamos en control! ¡Estoy! ¿Dónde está la festejada? ¡Mil felicidades! Que Dios la bendiga hoy, mañana y por siempre Son los mejores deseos de parte de sus hijos, de parte de sus hijas Quien le dicen que la quieren mucho, la aman con todo su corazón Para ella, este humilde ramivieta musical Esperando sea de su entero agrado Recuerden que esto es mariachi, la pebuala del maestro Luis García Vamos a enviar un tema bonito para la festejada Esto es hermoso, cariño En primer lugar... Creo que te ¿Cómo que ven? ¡No! ¡Dos! ¿De buena estima? ¿De buena estima de verdad? ¡Una, dos, tres, sí! ¡Oscura soledad estoy viviendo! ¡La misma soledad! ¡Que tú vivieras! ¡Que tú no olvidabas! ¡No 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 olvidabas! Un gusto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación Felicidades 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí está